Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad, 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, y qué alegría encontrarnos para compartir hermosos ejemplos en este mes precioso, dedicado a la Santísima Virgen, a honrarla de una manera especial con el rezo del Santo Rosario. Y amigos, siempre recuerdo los niños, los ejemplos con niños recién llegada aquí a Venezuela. Me invitaron a un barrio, yo casi no conocía, y había bastantes niños. Después ya me ubiqué bien y todo. Y lo más lindo es que entre los niños que les enseñaba a rezar el Rosario, yo llevaba una lámina también con los misterios del Rosario. Y les iba explicando bonito para que se los aprendieran, unos pequeños, otros más grandecitos. Bueno, pero recuerdo uno de esos niños, primero pues les mostraba el Rosario completo y les iba diciendo que tenía 50 pipitas y les mostraba las que estaban separadas, todo. Bueno, y un día que estaban ellos rezando, cada niño un misterio, le di a uno pequeño, creo que tenía unos 4 añitos, si acaso, o quizás llegaba a los 5. Lo recuerdo como si fuera hoy y esto hace más de 40 años. Entonces yo le enseñé al niño bien y el niño empezó a rezar de rodillas, arrodilladito. Como era pequeño, me acuerdo que tenía un chorcito negro, yo me acerqué así pasito y le dije, papito, párate mi amor, no importa, ponte de pie en el oído. Y me dijo, ay no, porque es que si yo me paro, ¿sabe qué? Me pierdo. Porque él tenía el Rosario en la mano, amigos. Qué lindo, se quedó arrodilladito hasta que terminó su decenita. Él no rezó el Rosario completo, sino una decena, es decir, un misterio. Una decena son 10 pipitas, un misterio. Una casita le llaman otros. Qué lindo, amigos, es enseñar a los niños a que recen, mostrándoles el Rosario. Mira, mi amor, es así. Lo poquito que puedan aprender, no de una sola tirada. De a poquito, amigos, de a poquito. También de ese mismo sector, que ahora cuando paso por allí, lo recuerdo, ellos ya, dígame, son hombres, serán hombres ya casados, tendrán hijos. Entonces, también, una anécdota muy bonita, que llevaron uno de esos niños, pues la mamá lo llevó a un rezo de difuntos. El niño me contó después que habían ido a rezar donde había muerto una señora. Entonces, estando allí, esperaban todos que viniera la señora que rezaba. Y la señora que rezaba, que dirigía el Rosario, no apareció esa noche. Entonces, estaban varados para rezar. ¿Por qué? Porque no se sabían los misterios del Rosario. Entonces, una señora de allí preguntó, ¿Quién se sabe los misterios que nos ayude a rezar? Nadie respondió. Y el niño, ese sí tenía unos siete añitos y recuerdo el nombre y todo. Raúl. Raúl dijo, yo, todos se quedaron mirándolo. Yo me sé los misterios. Yo puedo rezar el Rosario. Y estas personas mayores, amigos, qué hermosos, se pusieron contentos. Contentas, ¿por qué? Porque el niño comenzó a rezar el Rosario con los misterios del día. Claro, las personas mayores le dirían, ¿cuáles son los de hoy? Pero yo recuerdo una lámina, cuando esas eran solamente tres clases de misterios, una lámina donde estaban dibujados todos. Era con dibujos, amigos. No era difícil que los niños los aprendieran. Qué bonito, amigos, es darle la oportunidad a los niños. Toma, mi amor. Esto es así. Te le da un Rosario en la mano. Le explica. Al principio, bueno, mi amor, vamos a rezar de aquí hasta aquí. Diez. Y si tiene una hermanita, seguro que la hermanita va a decir que quiere rezar también. A veces hay niños que llaman por teléfono aquí a la radio y dicen, yo quiero que mi hermanita rece el segundo misterio. O el tercero. Qué hermoso. Cómo se animan los niños. Pero así, amigos, con bondad, con alegría. Tranquilos, amigos. Que a todos nos gusta que nos enseñen así, con bondad. Nunca obligados ni castigándolos. Llegué una vez a una casa, amigos. No castigaron a nadie, sino que algo me llamó la atención. Estaba fuera de San Cristóbal y fui a una casa en ese pueblo. Entonces, yo allí sí iba a rezar el Rosario. Pero vi un niño. Llegué y le dije al niño, ¿quieres rezar, mi amor? Mi amor me dijo, no, no. Y la mamá le dijo, vaya, rece. No. Bueno, mi amor, tranquilo. Nosotros rezamos, pero al final, pues con todo cariño, yo me fui donde el niño, me hice amiga de él. Y bueno, por lo menos eso. Entonces, amigos, qué hermosos son los niños. Y con bondad. Con bondad. Porque también tengo otro ejemplo que me viene en este momento. de otra casa donde llegué y la señora de allí sí reza el Rosario. Entonces, en ese momento llegó la hija con los dos hijos, es decir, con dos nietos. Y uno era un niño. Yo no lo conocía. La otra era una niña más grande. Entonces, cuando la señora me vio a mí, la señora quería que rezáramos el Rosario. Y cuando le dijeron al niño que rezara el Rosario, el niño se puso a llorar. El niño tenía como siete añitos. Pero sobre todo lloraba era porque él tenía el celular de la mamá. Y estaba jugando con el celular de la mamá. Entonces, por supuesto, llámalo a rezar. Y el niño empezó a llorar. Entonces, yo me acerqué al niño y le dije, papito, vamos a hacer una cosa, mi amor. Vas a rezar, mira, papito, y le muestra el Rosario. No vas a rezar todo esto. Nos vas a rezar así, papito, mira, de aquí hasta aquí. Y yo le pido permiso a tu mami para que después te vuelva a prestar otro rato el celular, mi amor. Pero cuando terminemos aquí, ella te lo presta otro poquito. Pero entonces vamos a rezar. Ah, sí, mi amor, porque es que un niño es muy purbo. A la Virgen le gusta que recen los niños. Bueno, yo le dije varias cositas. Y amigos, eso tampoco lo olvidaré. No, pero eso era unos tres años o dos años quizás. ¿Saben qué, amigos? Cuando ese niño empieza, él no sabía, pero yo le expliqué. Ahí, rapidito, y como era una decenita. Cuando ese niño empieza, Padre Nuestro que está, lloraba, amigos. Empezó llorando, porque como estaba llorando, empezó llorando. Y rezaba el Padre Nuestro llorando. Y como tres Ave Marías todavía sollozando, yo le limpiaba las lágrimas. Y, amigos, yo decía, qué hermoso. ¿Cómo le agradarían a la Virgen esas diez Ave Marías de ese niño que las tres primeras las rezó llorando? Y luego dejó de llorar. Entonces, amigos, cuando a uno lo tratan bien, uno responde bien. Y si no, porque es que el niño no comprende desde el principio. Y con castigos, ¿qué pasa? Que no querrán volver a rezar con distinguentes. Entonces, amigos, vamos a invitar a los niños. Y también, bueno, de lo que Dios les regale a ustedes, decirles, bueno, hoy vamos a rezar. Y luego vamos a compartir esto. Voy a preparar esta cosita y vamos a compartirla después del rosario. Porque eso anima a los niños. Así que, invitar a los niños a rezar, pero con bondad. Y si podemos, amigos, si podemos, claro que si podemos, vamos a hacer rosaritos. O así sean denarios, que son denarios, son diez. Bonito, vamos a hacerlos. Se pueden hacer hasta sin pipas. Ustedes saben, yo no lo sé hacer. Bendito sea Dios que me regalan rosarios para regalar, o denarios. Pero con hilo, amigos, con hilo, con algo. Usted le puede hacer a su niño con nuditos hermosos. Y bueno, amigos, entonces vamos a tomar, a retomar esta devoción. Papá, usted, mamá, jovencito tú, mi amor. Jovencita, niños que están escuchando. Qué bonito. Y si ya saben rezar, mi amor, niño que estás escuchando, niña, dile a tu mami, o a la abuela, quien sea. Vamos a rezar, porque a veces no quieren. Pero qué bonito que tú le invites a la mami, a la abuela, al abuelo, para que recen. Al hermanito. Porque este es el mes, todos los meses son especiales para Dios y la Virgen. Pero este mes es muy especial para motivar más a los demás al rezo del Santo Rosario. Bueno, entonces yo quiero más o menos ir terminando rezando a un Ave María. Quiero invitarles papás, mamás, jóvenes, todos, vamos a colocar en el corazón de la Virgen aquello que usted está necesitando. Ella es la madre de Jesús y madre nuestra. Ella conoce su situación, pero vamos a decírsela de nuevo y la entregamos allí, la colocamos en el corazón de la Virgen. Y allí mismo ponemos esta rosa, que es un Ave María, rezada así, despacio. Orándola, digamos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén.